Buenas tardes, estoy encantado de tener la oportunidad de estar en el Perú, acabo de concluir una excelente reunión y conversación con el presidente Humala, le transmití los cálidos saludos del presidente Obama y la secretaria Clinton y confirmé como el presidente Obama y la secretaria Clinton le dijeron ya al presidente Humala en su visita a Washington en julio antes de la toma de mando que los Estados Unidos siguen comprometidos a establecer una fuerte relación, asociación con el gobierno del Perú y con el pueblo peruano en toda una amplia gama de temas, los que incluyen el comercio, el aspecto económico, la inclusión social, la seguridad ciudadana, un esfuerzo integral mutuo contra el tráfico de drogas, la educación, la salud y muchas otras áreas. Es una firme ambición de los Estados Unidos hacer todo lo que esté a nuestro alcance en un espíritu de respeto mutuo y conciencia de los intereses que compartimos para cooperar con el Perú para lograr resultados prácticos para el beneficio de los ciudadanos peruanos. Una vez más he tenido el placer de haber tenido la oportunidad de reunirme con el presidente Humala esta mañana. Y estoy muy interesado en que el resto de mi estadía, y acá sea la oportunidad de reunirme con representantes del sector empresarial, de la sociedad civil y de los estudiantes peruanos en una agenda muy rica de reuniones que mantendré durante el resto de mi permanencia en el Perú. Así que muchas gracias a ustedes y estaré encantado de responder una o dos preguntas. Buenos días, Edith Martínez de TV Perú Noticias. Queríamos, por favor, que nos cuente qué análisis se ha hecho o a qué acuerdos han llegado con el presidente de la República en cuanto a cooperación en materia de inclusión social. Y también queremos preguntarle si ya se fijó alguna agenda oficial del presidente Barack Obama para que visite nuestro país. Gracias. ¿Hemos pasado bastante tiempo de nuestra conversación con el presidente Humala tratando temas relacionados con la política económica con inclusión social en el Perú? Y como muestra del interés y compromiso de los Estados Unidos en apoyar al Perú en todas estas cuestiones de inclusiones de inclusión social que se están tratando, hemos enviado una delegación de funcionarios, de altos funcionarios de diferentes ministerios del gobierno de los Estados Unidos al Perú en este momento. Quienes han sostenido conversaciones muy productivas con sus contrapartes, sus colegas peruanos para ver la manera en que los Estados Unidos, que nosotros podemos contribuir a seguir realizando progresos en áreas prácticas como los temas de salud, de educación y el crecimiento de la pequeña empresa. Buenos días. ¿Cómo se va a dar la cooperación de los Estados Unidos en la lucha antidrogas con el Perú? ¿Si cree que esta se va a ver afectada de alguna manera por los cuestionamientos por el nuevo jefe de vida, Ricardo Soberón, quien ha mostrado desde ya una postura contra la erradicación de los cultivos ilegales de Coco? Gracias por esa pregunta. Los Estados Unidos y el Perú han trabajado, creo que, creo que, bastante bien juntos durante los años. Me parece que, en mi opinión, que los Estados Unidos y el Perú han trabajado juntos muy bien en este tema durante los últimos años. han adoptado un esfuerzo comprensivo, integral para enfrentar el reto compartido, también, de la lucha contra la producción y tráfico de narcóticos. Y quiero subrayar que se trata de un esfuerzo compartido porque, como ya lo ha declarado el Presidente Obama, nosotros reconocemos que compartimos la responsabilidad en este desafío debido al alto nivel de consumo en nuestro país. Así que, no solamente compartimos la responsabilidad, sino que también queremos compartir los esfuerzos para encontrar una solución y lograr progreso. Y la única manera de lograr dicho progreso es a través de un esfuerzo integral que incluya el desarrollo alternativo, la interdicción, la lucha contra el lavado de activos, compartir información, así como la erradicación. Así que, este es el cimiento sobre el cual esperamos construir, seguir construyendo nuestra cooperación en este ámbito con el Perú. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.